Cierro por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Siempre estoy segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Soy feliz contigo, agua de mi sed Viaja mis caricias por el lienzo de tu piel Pétalos de orquídeas, brotan con el sol Muero y resucito, me das vida con tu amor Tengo el horizonte en tu mirada Tengo en mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Y sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Tú eres el motivo cada amanecer Viento de mis velas, capitán de mi querer Cielo y luna nueva, tinta en un pincel Río caudaloso navegando en el ayer Tengo el horizonte en tu mirada Tengo en mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Hoy tengo el horizonte en tu mirada Tengo mi futuro tus mañanas Tengo mi futuro tus mañanas Tengo mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Sorprendido en el milagro De un amor así tan bello Tan intenso y verdadero Tan gigante y tan tierno No entendía que en la vida Existiera amor tan puro Un cariño tan profundo Que es adueña de mi aliento Que conquista así mi mundo Me estás enamorando Con esa actitud sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Hoy no puedo negarte Y quiero confesarte Que me has hecho tan tuyo Y no existe un segundo Que dejes de ser mío Que dejes de ser mío Me reflejo en tus ojitos En tu risa y en tus gestos No podría ni negarte Si te llevo aquí tan dentro Eres vida de mi vida Eres vida de mi vida Un regalo del Dios bueno Eres amor verdadero Tú mi valiente guerrero Soy tu padre mi pequeño Me estás enamorando Me estás enamorando Con esa actitud sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Tu amor se ha hecho grande Aunque eres tan pequeño Quisiera ser tu héroe Tu amigo y compañero No miento Es mi anhelo Y si llego a viejo La mano habrás de darme Los dos nos cuidaremos Y aunque pase el tiempo Lo nuestro es verdad Lo nuestro es verdad